Doctora María Cristina Lara, gerente de la ANDI, seccionales Tolima y Huila, bienvenida a Echos del Conveima, Econoticias, Patrimonio Radial del Tolima. Nos es un placer volverla a saludar. Muchas gracias Juan Pablo, encantada de estar aquí. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en esta mañana de hoy. Un saludo a Efraín Valencia, nuestro colega del Comité de Gremios Económicos. Presidente de los Gremios Económicos del Tolima, Efraín Valencia Andrade. Buenos días Efraín. Muy buenos días Juan Pablo, un saludo muy especial para usted, la mesa de trabajo y a mi colega María Cristina. Saludamos a Cristian Gutiérrez, director de FENAL Cotolima. Cristian, buenos días. Buenos días, buenos días a María Cristina, por supuesto, al doctor Efraín y a todas las personas que nos acompañan en la mesa y nos escuchan a esta hora a través de Echos. Saludamos al concejal ponente del Cabildo Municipal del Proyecto de los Incentivos Tributarios en Ibagué, Camilo Acevedo. Buenos días Camilo, bienvenido a Conoticias Pimpón Político. Juan Pablo, muy buenos días a ustedes, para todas las personas que hasta ahora nos acompañan en este programa. Un saludo para quienes están sintonizados y esperamos poder socializarles de la mejor manera posible este proyecto de acuerdo municipal que esperamos sea en primer debate entre hoy y mañana y pues contarles cuál ha venido siendo la dinámica que se utilizó con los líderes empresariales y algunos empresarios para poder llegar a lo que hoy tenemos en disposición en el Consejo Municipal. Desde el Cabildo Municipal saludamos al conocedor de las finanzas públicas de Ibagué, Flavio William Rosas, concejal, buenos días. Luego extensivo a todos los que nos están acompañando y escuchando, viendo, en especial doctora María Cristina Lara, que es grato saludarla. A mi compañero Camilo Acevedo, al doctor Efraín y desde luego al doctor Cristian, que tuvimos la oportunidad de escucharlos acá en el Consejo y muy sintonizados con un acuerdo municipal que hemos trabajado. Aunque yo no he tenido la oportunidad de conversar y hablar con ellos, he tenido más oportunidad con la doctora Cristina y con su equipo de estudio y de trabajo. Pero bueno, aquí estamos para poder sacar esto adelante entre todos. María Cristina, ¿le gusta el nuevo acuerdo de incentivos tributarios en Ibagué? Yo creo que es una señal de la administración municipal, tanto del ejecutivo como del legislativo, para preservar los empleos actuales de la actividad productiva de la ciudad de Ibagué y para atraer nueva inversión a la ciudad como mecanismo de generación de empleo y desarrollo para nuestra tierra. Bueno, ¿qué puntos le han llamado la atención sobre los incentivos y por qué cree que no funcionó el acuerdo anterior? Yo creo que es importante la generación de empleo, digamos los incentivos por generación de empleo, porque finalmente la inversión es uno de los factores de la ecuación cuyo resultado es generación de empleo. Hay que recordar que el empleo es una variable multifactorial en donde son muchas, como su nombre lo indica, el multifactorial, muchos factores los que intervienen para la creación y generación de empleo y para la retención del empleo actual. Creo que es muy importante enfocarnos también en estos empresarios que han realizado inversiones y que han podido mantener sus empresas a lo largo de los años. Cuando uno mira los ejercicios anteriores en los cuales el concejal Rosas ha estado siempre muy activo y hemos trabajado siempre apuntándole a esta generación de empleo, uno puede expresar varios resultados. Yo no diría que no han funcionado. Yo creo que funcionan en la medida en que también las condiciones del entorno son favorables para la actividad productiva, porque es que, de nuevo, el tema del empleo es una variable de resultado, en donde la inversión, el clima de los negocios, la dinámica económica, condiciones de mercado, son factores muy importantes. Y no solamente los incentivos tributarios son la única herramienta que tiene el municipio, es una herramienta valiosa, importante y necesaria, pero creo que ahorita en una próxima conversación podríamos hablar de los otros factores que intervienen para atraer inversión a la ciudad. Camilo, como ponente de este proyecto de acuerdo, ¿usted siente que los gremios han acompañado a la administración municipal en la construcción del mismo? Camilo. Juan Pablo, mire, efectivamente, nosotros lo primero que hicimos cuando tuvimos la primera reunión con el gobierno fue preguntarle cómo se había realizado la construcción del mismo. Hay que recordarle a la ciudadanía que este proyecto de acuerdo se da por iniciativa del Ejecutivo en cabeza de la alcaldesa Giovanna Aranda. Y en la primera socialización que tuvimos como ponentes, y quiero acá también destacar el trabajo importante que realizan, o que han venido realizando concejales como Bebi Hugo y John Gómez, quienes me acompañan en la ponencia de este proyecto de acuerdo. Y, por supuesto, reconocer el acompañamiento, el trabajo y la experiencia aportada por el concejal William Rosas, que siempre estaba muy atento e inquieto con estos temas, y nos manifestaron que justamente había sido producto el documento que hoy estamos debatiendo, que próximamente pasaremos en primer debate, de un trabajo articulado con líderes empresariales y con el sector gremial. Razón por la cual, a continuación de esta reunión de socialización, procedimos a hacer una convocatoria y unas mesas de trabajo con Penalco en cabeza de Cristian Gutiérrez, a quien quiero saludar de manera muy especial y reconocerle también ese compromiso que se ha venido teniendo para tener la construcción de este documento que hoy está en el Consejo Municipal de Ibagué, debatiéndose. También era el doctor Efraín Valencia, que ha estado muy atento también a que este proyecto de acuerdo pueda estar al frente a la doctora María Cristina, que sé que ha tenido quizás comunicación con el concejal William Rosas, quien también ha sido un articulador importantísimo con los demás líderes gremiales, y que nos hemos permitido también poder enviarle y hacerle conocer a diferentes empresarios, pequeños, medianos y grandes, que tenemos en estos momentos en el municipio. Y hay que recordar que este proyecto no solamente estimula que lleguen nuevas empresas, sino también estimula y genera unos beneficios tributarios para las empresas existentes que logren aumentar su planta de personal. Doctor Efraín Valencia, después de conocer el articulado de este proyecto, ¿cree usted que se va a discutir lo esencial en esa ponencia del Consejo, o qué le añadiría como líder gremial importantísimo en la ciudad de Ibagué y del departamento? Bueno, ampliando mi saludo a los honorables concejales y a Cristian, decirles que primero quiero tocar un tema y es que la generación de empleo, la atracción de inversión a la ciudad y lo manifestado ahorita María Cristina, no se va a lograr solamente con un acuerdo de incentivos tributarios. Acá hay una serie de componentes en trámites, en infraestructura, en servicios públicos, en otra serie de elementos que son bien importantes. Pero refiriéndonos en concreto al caso de este acuerdo, yo siento que es un acuerdo bien estructurado. Agregaríamos dos elementos, uno que seguramente ahora les va a comentar la doctora María Cristina, que está muy asociado a ese tipo de infraestructura o de empresas que tienen un tamaño relevante y que no les es tan fácil y tan rápido poder arrancar sus negocios. Pero en el punto concreto que yo quisiera hacer un énfasis es en que este acuerdo no debería marcar un diferencial tan grande entre los empresarios vigentes o actuales en la región y los que llegan nuevos. Es decir, el objetivo son dos. Uno, generar empleo y dos, atraer inversión o generar, digamos, más tributos en la ciudad, que es de donde se van a tomar los beneficios. En esto hemos considerado que las condiciones en las que lleguen los empresarios foráneos que vengan de otras regiones del país y los que están actualmente, pues deben ser las mismas. Y el acuerdo actual propone una tabla para quienes son inversionistas nuevos y una tabla para quienes son los inversionistas que actualmente ya tienen sus negocios. Y consideramos nosotros, desde los gremios, que debe ser una sola tabla, que por supuesto al que llega nuevo se le va a aplicar sobre el 100% de su tributación y la propuesta es que se aplique la misma tabla a los impuestos adicionales que genere el que actualmente es un empresario. ¿Para qué? Para incentivar tanto la inversión que llega a la ciudad como la inversión de quienes actualmente desarrollan negocios. Ese de pronto sería la observación más importante que hacemos nosotros desde los gremios. Yo tengo esta observación, querido William Rosas. ¿Por qué la exoneración de impuestos en este acuerdo es sobre el incremento marginal del impuesto de un año a otro y no sobre el impuesto total? Bueno, aquí quiero plantear dos cosas para poder iniciar y poderle responder. Primero, que es obvio que se requiere el acuerdo y que este acuerdo sortea las dificultades del anterior, que es el 031 del 2020 y el 05 del 2021. Y la segunda, que es las posibilidades para la dinámica económica y empresarial de la ciudad, en especial para la generación de empleo, lógicamente estableciendo este acuerdo municipal. ¿Ese acuerdo municipal qué trae consigo? Pues primero tendríamos que analizar cuál es, desde qué objetivo tenemos. Es generar el empleo, desde luego presentar eso y obtener los alivios. Pero también es mirar desde la perspectiva del quien administra las finanzas, porque sería un golpe mortal, según lo establece la ley 819 del año 2003, en el artículo séptimo, y tendríamos que mirarlo. A mí me parece extraño cuando uno ha participado en las diferentes mesas, hombre, debe ser ecuánime en este asunto, porque no podemos ahora responsabilizar en una situación como esta, cuando lo que queremos es de manera progresiva, no de una manera tajante, rompiendo un paradigma, de un lastre que traemos del acuerdo, creo que es el 01 del año 2009, o sea, hace 16 años. En conclusión, yo sí creo que sería un buen arranque, la administración municipal lo ha planteado, yo estuve muy atento para alguna sugerencia, vamos a mirar a ver cómo la simulamos, pero también hay que mirar la equidad y la justicia tributaria. A los representantes de los gremios, pues sería bueno sentarnos y exponer esto porque, por ejemplo, para mí sería magnífico decir, no, es que yo voy a disminuir las tarifas en el tema de los impuestos y voy a generar esto y esto cuando no miramos el impacto que tiene las finanzas del municipio. Ahora, ¿qué queremos, Juan Pablo? Es que nos sentemos y posiblemente superemos en lo que corresponde todos esos acuerdos municipales que tiene Pereira, Manizales, Mosquera, Chía, creo que Funza, Girardot, otras ciudades análogas, y desde luego aquí estamos dispuestos para poder trabajar y sacar esto adelante. Jorge. En el Congreso de la República, por parte del Presidente Petro, particularmente en la reforma laboral, ustedes han hecho una medición de impacto de implementar esa reforma en el Departamento del Tolima y cómo podría, de cierta forma, ayudar a una pequeña compensación con parte de este proyecto de acuerdo que se viene gestionando hoy en el Consejo Municipal. Bueno, Jorge, lo primero que hay que decir es que evidentemente esas reformas tal como están planteadas al día de hoy afectarían directamente nuestro esquema empresarial. Nuestra base empresarial en el Departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, es una base empresarial bastante débil, es una base empresarial que está sustentada sobre el comercio, especialmente en tiendas, supermercados o pequeños supermercados, minimercados, talleres de confección y almacenes de ropa. ¿Qué sucede con ellos? Que dada la estacionalidad que se tiene, hay unos picos, incluso dentro de las mismas semanas, donde se tiene mayor contratación y otros momentos donde se tiene menor contratación. Desafortunadamente, estas nuevas reformas no están buscando cómo fomentar nuevos empleos ni cómo poder, de una u otra forma, tener un sentido de realidad. Eso, por un lado. Ahora, por el otro. Basado en los incentivos, este nuevo esquema que hemos estado trabajando allí con los honorables concejales y, por supuesto, con mis compañeros de gremios, tiene algo muy bueno y es que está pensado de acuerdo a las potencialidades de la región, es decir, a lo que verdaderamente y realmente tenemos en la ciudad de Ibagué, a la capacidad de nuestros empresarios, pero también al potencial atractivo que pudiese tener la ciudad buscando a futuro, como lo vimos en el comparativo de los beneficios tributarios que tenemos con las otras ciudades. Todas buscan especializarse y eso es lo que estamos buscando, tener un diferencial para que los potenciales inversionistas escojan y vean en Ibagué esa ciudad diferente, esa ventaja competitiva y comparativa para que se establezcan acá y lo mismo suceda con nuestros empresarios que ya están activos y que están trabajando, que puedan ver en Ibagué una opción de poder ampliar, de poder diversificar y demás. Así que esperamos a que, a bien con el permiso y con la bendición allí de nuestros honorables concejales, pase este acuerdo municipal porque sería muy bueno. Y esperemos a que este acuerdo, como está pensado, está pensado precisamente en generar nuevos empleos. Entonces esperemos a que se dé, que sea una realidad y que a diferencia de pronto el que teníamos hace algunos años, sí sea una herramienta bastante útil para nuestros empresarios y comerciantes. Los beneficios, doctora María Cristina Lara, que podrían tener los eventuales industriales que se asentaran en Ibagué en términos del impuesto predial por área construida. ¿Cómo le parecen y qué sugerencias tiene la ANDI? Son, sin lugar a dudas, unos incentivos muy interesantes para la generación de nuevos empleos. Y yo aquí quisiera ampliar frente al tema porque el empleo se genera siempre y cuando la actividad productiva lo requiera y esto es una consecuencia de un tema de demanda. O sea, si realmente la demanda por los productos, bienes y servicios que se producen o que producen los empresarios crecen, pues realmente se requiere ampliar la mano de obra. Si por el contrario la demanda se contrae, pues no se va a generar nuevo empleo. Esto es una realidad económica irrefutable. Nadie genera empleo si no tienen que poner a producir la persona. Incluso si le pagaran el sueldo a esa persona, si no la tiene que poner a producir, al menos en la actividad industrial, si no tienes equipos, maquinaria y sobre todo mercado, pues no vas a poder emplear a alguien. Lo otro que quisiera mencionar es que estos incentivos tributarios son una de las herramientas muy importantes con las que cuenta una administración para incentivar la generación de empleo y para atraer inversión. Sin embargo, documentos como por ejemplo el que presentó Araujo Ibarra mencionan otros factores complementarios para atraer inversión como son el potencial del mercado local. Yo creo que aquí podríamos hacer también una tarea conjunta con los señores concejales, nosotros, los gremios y toda la actividad, todas las fuerzas vivas para cuantificar y potenciar aún más este mercado que tenemos. Y creo que estos ejercicios que han hecho las administraciones departamentales de vincularnos a la RAP Región Central o a la RAP Eje Cafetero podrían servirnos para consolidar una demanda local aún más grande. Otro de los factores que menciona este estudio es la proximidad a los mercados objetivos. Digamos, en esta misma línea de la RAP podríamos caminar las regulaciones en el clima de los negocios. Y aquí el tema, los temas de trámites no solamente administrativos, sino también los temas de disponibilidad de servicios públicos, de trámites y licencias ambientales y permisos juegan un papel muy importante. Un factor también determinante para la decisión de dónde se invierte es la mano de obra calificada, la infraestructura y la logística, la presencia de clústeres del sector, la calidad de vida, el apoyo del gobierno, la tecnología e innovación, que tengamos unos bajos costos y lo más importante de todo, como lo mencionaba al inicio, el potencial del mercado. Este estudio que menciono también tiene unos factores adicionales muy importantes que creo que vale la pena tener en cuenta cuando se trata de atraer inversión agroindustrial. Toda vez que hemos encontrado, creo que hay una unanimidad en torno a que la vocación agroindustrial del departamento es una de las apuestas en las cuales el departamento tendría oportunidad. Y ahí está, por ejemplo, y la menciono rápidamente para no quedarme allí, condiciones ambientales, disponibilidad de costo de la tierra, vías de acceso, seguridad, disponibilidad de mano de obra capacitada, que haya clústeres de alimentos, cercanía a proveedores. Entonces, lo que quiero decir aquí es que, identificados en qué es importante la generación de empleo en nuestra ciudad y en donde uno de los mecanismos en la atracción de inversión, creo que deberíamos trazar una estrategia con todos estos elementos, de tal suerte que nos pueda permitir tener un impacto aún mayor, donde, por supuesto, los incentivos tributarios juegan o son una ficha muy importante. Jorge. Gracias. El concejal Camilo, o se discute hoy en el Consejo de Ibagué un importante tema sobre el presupuesto general. Ya, ya, se había cortado. O sea, Camilo, se discute hoy en el Consejo de Ibagué un importante tema para la ciudad y el presupuesto municipal. Y máxime que quedaron liberados 4 mil millones de pesos de ese polémico puente de la sesenta. Es claro que la administración, al menos la doctora Joan Aranda, no quiere invertir esos recursos en el puente, pero se anuncia a otros escenarios los cuales adolece la ciudad. ¿Usted consideraría importante en esa discusión generar millonarios recursos también para el apoyo a la competitividad, a la innovación y el empleo como está estipulado hoy en esa discusión en el Consejo? Mire, Jorge, efectivamente hay cinco proyectos de acuerdo que en estos momentos están en trámite en el periodo de sesiones extraordinarias al que fuimos convocados. Y, pues, para mí es también motivo de tranquilidad que el coordinador ponente de ese proyecto de acuerdo que usted me enuncia en estos momentos, que es un tema de transferencias y traslados presupuestales, pues sea el concejal William Rosas. Nosotros vamos a estar muy atentos para que entre el primero y segundo debate, pues, podamos abordar ese tipo de situaciones. Ahora bien, el tema de incentivar estrategias para poder traer desarrollo económico, para poder incentivar la competitividad, pues es un tema que siempre nos ha preocupado y, de hecho, lo planteábamos también que lo primero que tenemos que hacer es visibilizar este tipo de acuerdos municipales como el que estamos abordando en esta sesión particularmente, que es estos incentivos tributarios. Y se lo planteábamos también a los empresarios en las reuniones de socialización que teníamos. Es importante visibilizar, es importante poder generar estrategias de comunicación, porque, pues, vimos que una de las falencias que se tuvo en los proyectos de acuerdo tributarios fue quizás muy baja socialización entre los empresarios. Hoy tenemos un proyecto de acuerdo construido con base también en esas debilidades que se vieron en el acuerdo municipal anterior. Y lo que queremos acá, por supuesto, es que esto nos dé una apertura como ciudad para poder ser competitivos en el marco de lo que decía el concejal William Rosas, que fue producto también de socialización en el recinto municipal por parte de los gremios económicos. Era ese comparativo con diferentes ciudades. Teniendo este proyecto de acuerdo 025 establecido como acuerdo municipal, vamos a ser la ciudad pionera en temas de incentivos tributarios, sin temor a equivocarme en estos momentos. Precisamente allá va mi pregunta, Cristian, y también abierta para todos. Usted hizo una exposición la semana pasada en el Consejo sobre una especie de benchmarking o comparativo con otras ciudades similares a Ibagué en cuanto a incentivos tributarios. ¿Qué fue lo que usted realmente encontró de competitividad de la ciudad para atracción de inversión? Pero lo que yo no vi es cómo quedaría Ibagué de aprobarse el acuerdo. ¿Cómo quedaríamos en el ranking de incentivos tributarios en Colombia? Bueno, Juan Pablo, lo que realizamos nosotros con el equipo de FENALCO fue hacer un análisis, efectivamente, como lo dices, con las ciudades que tienen un tamaño similar a la ciudad de Ibagué y que podrían ser potencialmente atractivas para un inversionista. ¿Qué hicimos nosotros? Buscamos ciudades como Neiva, Pereira, Girardot, Chía y Mosquera, que son ciudades de un similar tamaño junto con Manizales, que son ciudades de un similar tamaño y que ofrecen unos beneficios tributarios. Allí, ¿qué identificamos? Cada una de estas ciudades busca fortalecerse en uno o dos ítems o sectores específicamente. Vemos cómo Manizales tiene una serie de beneficios tributarios bastante interesantes para empresas que se dedican a temas tecnológicos. Igualmente lo hace Pereira. Neiva lo tiene con Agroindustria. Girardot lo tiene con empresas del turismo. Lo que es esto Mosquera y Chía lo tienen con empresas de logística. Y lo que hacen también, o lo que buscan, como bien lo decía María Cristina, esto es una sola herramienta, y lo que ellos buscan es crear también otra serie de incentivos alrededor, incentivos ya un poco diferentes a estas excepciones tributarias, sino programas de beneficios y demás que se hagan desde las mismas administraciones municipales para fortalecer aún más este tipo de herramientas y que sean mucho más atractivas. ¿Qué identificamos con la ciudad de Ibagué? En caso de que se llegara a dar, como se tiene planteado, quedaríamos en un puesto bastante interesante. ¿Un puesto interesante en qué sentido? En el sentido, especialmente en dos ítems. Lo que es logística y lo que es agroindustria. Esperaríamos que, obviamente, si hay una serie de herramientas que me complementen a la formación o a la generación de empleos y empresas alrededor de estos dos sectores, podríamos ver la ciudad de Ibagué junto con todo el comparativo que ya se tiene como una de las ciudades potenciales. Obviamente, aunado a esto, pues todos los beneficios que ya conocemos de la ciudad, como la posición estratégica, como que es un polo donde se puede, de una u otra forma, agrupar, acumular y demás diversos productos que se producen, valga la redundancia, alrededor, especialmente agrícolas. O sea, hay toda una serie de elementos que podrían, de una u otra forma, si llegase a pasar este acuerdo municipal, que podrían ponernos a la ciudad de Ibagué en una posición bastante privilegiada de cara a las ciudades con las cuales hicimos el ejercicio comparativo. Sin duda alguna, eso hay que hacerlo cada año porque las ciudades constantemente siguen compitiendo y siguen moviendo. Efraín, ¿qué quiere complementar sobre estos beneficios tributarios y cómo quedaría a Ibagué de llegarse a aprobar el acuerdo? Pues Juan Pablo, yo creo algo muy concreto y es que este acuerdo, y yo insisto un poco en que es la estructuración de una serie de temas, vemos cómo acompañamos al senador Miguel Barreto también en la iniciativa que se presentó en el Congreso de la República de ser una zona económica y social especial para los tributos nacionales. Vemos también todas las acciones que se están dando a través de Ibagué o Investo Lima, lo que se está promocionando de la ciudad y dándole una especialización en temas turísticos, en temas agropecuarios, en temas culturales, que es el tema de los trámites, que volvemos a insistir y lo toca ahorita la doctora María Cristina. Es una serie de componentes para poder realmente hacer la atracción de inversión a la ciudad. Este factor de los incentivos tributarios, en el caso específico de Ibagué, son una base importante y tenerlos de una manera clara, sin tantos requisitos, y hacerlo de una manera mucho más práctica, es lo que va a permitir que tengan el mismo impacto que tuvieron cuando se crearon en el 2009, que fue una de las recomendaciones que hicimos. Vemos cómo llegaron centros comerciales, llegaron temas de infraestructura comercial, de industrial, de diferentes tipos, cuando se crearon este acuerdo en el gobierno de Jesús María, que después se terminó viendo, digamos, el resultado para que se tuviera esa inversión, y es lo que pretendemos ahorita. Y yo reitero, digamos, algo en el ejercicio que se hizo con todos los colegas, sumado a las recomendaciones que hacía la doctora María Cristina y ese comparativo que hacía el doctor Cristian, y es definitivamente, pues, primero contestarle al concejal William, con el que también hemos trabajado varios de estos temas, y es decir, las finanzas públicas no se van a afectar porque no se están tocando ni en predial, ni en industria y comercio, los tributos actuales y lo que está incluido ya en el presupuesto del municipio. Eso está clarísimo, es sobre los tributos que lleguen nuevos. Pero insisto en el tema de que debe haber una igualdad de condiciones entre los inversionistas que están actualmente ya operando en la ciudad de Ibagué y quienes pretendan llegar. Y voy a poner uno, voy a decirlo en un ejemplo muy concreto. Cualquiera de las cadenas de supermercado que está actualmente en la ciudad se motive a abrir una nueva sede. Ahí va a haber unas condiciones, seguramente generación de nuevos empleos, va a haber mayor aporte en industria y comercio, y eso no tiene que tener diferencia a si llega una cadena de supermercados nueva a la ciudad. Ahí es donde decimos nosotros que debe ser la misma tabla que se aplique a quienes actualmente son empresarios y decidan avanzar en la generación de empleo que seguramente se va a transmitir en mayor tributo de industria y comercio o una empresa que llegue nueva a tributar a la ciudad. La tabla, las condiciones, las reglas de juego deben ser las mismas. Aquí lo que he de primar es cuál es el aporte que se va a dar en materia tributaria nueva a la ciudad y cuáles son los empleos que se generen adicionales independiente. Si es un empresario actual o es un empresario que venga fuera de la ciudad. Acevedo levanta la mano de manera virtual y le queremos también, luego de su comentario, preguntar cómo van a hacer en el municipio de Ibagué y usted como concejal ponente para regular que las empresas actúen de buena fe y esos empleos nuevos realmente sean empleos nuevos y no que se le haga la jugadita de despedir empleados en diciembre para volverlos a contratar en enero y acceder a un incentivo tributario. Bueno, Juan Pablo, mire, yo quiero, pues me levanté la mano para poder complementar y abordar el tema que estaba mencionando el doctor Efraín y justamente fue algo de lo que conversamos en una de las sesiones que tuvimos con los líderes empresariales y particularmente pues en la cual estaba el doctor Efraín y fue una manifestación de preocupación que nos hizo desde el mismo momento que conoció cuáles eran los beneficios que se planteaban para las empresas existentes. Yo quiero decirle que atendiendo esas recomendaciones que se hizo y que adicionalmente acá tampoco nos quedamos con nada y le hacemos un reconocimiento al concejal David Huitrago que también estaba en la misma sintonía que nos plantea el doctor Efraín, pues pasamos de tener unos beneficios para las empresas existentes ya de tres años a cinco años. Ahora bien, como al inicio de su intervención el concejal William Rosas mencionaba dos acuerdos municipales, el 031 y el 05 de años diferentes, el 31 que fue el acuerdo inicial en el 2020 y el 05 del 2021 por medio del cual se modificó ese acuerdo inicial, pues también hay que decirle a la ciudadanía que estaremos haciendo una evaluación permanente y en eso sí le hallo total razón a Cristian Gutiérrez que así lo manifiesta. Tenemos que estar en una constante competitividad con los diferentes municipios que guardan proporciones y ya para abordar la respuesta a la pregunta que nos hace Juan Pablo, pues justamente dentro del acuerdo municipal se plantean todas esas condiciones para poder acceder a esos beneficios y pues todas estas exoneraciones se harán de manera rigurosa por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Hacienda con el fin de que, pues como popularmente se le conoce echa la ley, echa la trampa, pues no tengamos esas situaciones acá con las diferentes personas, tanto naturales como jurídicas, que quieran acceder a estos beneficios. A ver, levanta la mano William Rosas. Gracias Juan Pablo. No, es que debemos dejar total claridad porque cuando uno compara, y eso fue lo que me preguntaron, comparan por qué no la igualdad entre los nuevos y los existentes, pues estamos hablando que los existentes van en la proporción del 100% de lo que inicia en industria y comercio. Si hacemos una relación directa y una equivalencia a los... sobre las utilidades superiores al año inmediatamente anterior, pues habría un gran impacto. Acabo de averiguar a la Secretaría de Hacienda sobre la versión que acaban de dar, y me dijo, sí, efectivamente, y eso no hemos conversado con los gremios. La segunda es por qué definir el tema de una vocación, independientemente de que sea el tema de lo que acaban de mencionar, por ejemplo, otras ciudades, por qué las agroindustriales, por qué la industria, por qué la industria genera mayor estabilidad y sobre eso deberíamos apostar, pero hoy no tenemos una vocación. Y la tercera y última, yo sí creo que estos aspectos, antes de irlos a divulgar, como son de manera técnica, por ejemplo, me puse a hacer un análisis de la presentación que hicieron de Manizales Pereira, Mosquera, Girardot, Chía y otras, pues efectivamente no tienen una relación del número de empleo, sino de un porcentaje. Y cuando hablamos del porcentaje, pues tendríamos que ver cómo queda ese acuerdo municipal y cómo estaba efectivamente al anterior. Y definitivamente algo, Juan Pablo, es que vamos a sortear con este gran proyecto el tema de la dificultad que teníamos con los proyectos anteriores. Y cuando hablamos del acuerdo 01 del 2009, era precisamente de generar el espacio para los nuevos. ¿Y qué se le genera después de 10 años de haberle garantizado estos beneficios? Pues que perduren garantizando también algunos, garantizándole a la administración algunos beneficios y que estos generen empleo. Por eso la diferencia y esa diferencia se llama justicia tributaria, equidad tributaria. Pero sería bueno conversarlo en especial con el que sale a defender las finanzas del municipio, que es el secretario de Hacienda. Yo lo que quiero es llegar a un punto intermedio en que podamos sortear, generar vocaciones, generar verdaderos alivios, y desde luego generemos el empleo que tanto necesita la ciudad. Agradecerles infinitamente que me hayan, no se ha hecho extensiva esta invitación, pero como siempre yo lo he dicho, estoy totalmente dispuesto a generar los espacios de simuladores. Es que esto de generar cifras por cifras no es. Esto es con simuladores y se lo he mostrado al grupo de estudio de la ANDI. Esto es con simuladores, porque es muy bueno exponer algo ahí, como ahí, exponerlo así, que parece más como tema político, con el mayor respeto y cariño para los demás, sobre todo por el respeto. Pero debemos ser muy aplicados cuando manejamos el tema de la finanza de los números. Agradecerles infinitamente esta oportunidad. Gracias, William, por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo, nos quedan algo más de cinco minutos. María Cristina. Gracias. No, quería retomar lo que manifiesta el concejal Rosas en comparación con los acuerdos anteriores, porque es que este acuerdo tiene el número de empleos en absoluto, o sea, dos, cuatro, cinco. Y creo que es un ejercicio mucho más atinado que el que tuvimos en el acuerdo anterior, concejal Rosas, que lo conversamos largo, sobre los porcentajes. Porque una empresa que tenga 100 empleos y va a aumentar el 10% en su nómina, pues son 10 empleos más, ¿cierto? Y no siempre, o sea, el esfuerzo es aún mayor. Sí, sí, sí. Entonces, yo le veo de muy positivo a este acuerdo. Está en términos absolutos. En términos absolutos. Sí. Porque hace, digamos, mucho más asequible al sector empresarial el logro. Y finalmente, quisiera mencionar que cuando nos reunimos con el secretario de Hacienda en el Comité Tributaristas de la ANDI, le dejamos sobre la mesa al secretario la posibilidad de que tengamos en Ibagué el mecanismo de obras por impuestos, que figura en las finanzas nacionales y que consideramos que poder hacerlo en las finanzas locales sería también un instrumento muy importante para el municipio, para poder tener obras y la vinculación del sector privado para ello. Están trabajando en esas ciudades como Bogotá y Medellín y quedó en revisarlo. Su comentario final, Jorge. Bueno, me parece maravilloso y todas las oportunidades que brindan los panelistas me parece extraordinario. Y me parece muy sensato la discusión que se viene dando en el Consejo Municipal. Sin embargo, y pues qué pena ser así tan intempestido con ese comentario, yo veo muy activo las agencias de promoción de inversión de otras ciudades que ya están reforzando este músculo para que los inversionistas lleguen allá a lo que tienen que hacer. Yo sí quisiera que se complementara desde la Administración Municipal y desde los gremios y desde la Academia y desde todos quienes hacen parte de esta discusión, ese escenario de promoción de la ciudad, porque podemos nosotros seguir acá cubrando muchísimas ventajas, muchísimos beneficios, pero si no se llevan a la práctica difícilmente van a llegar estos inversores. Entonces yo sí quisiera exhortarlos con todo el respeto a que pasemos de esa propuesta al ejercicio como tal, de atraer estos inversionistas, porque la verdad la ciudad lo requiere, la Administración lo requiere, los ciudadanos como tal lo requieren. No tenemos que esperar otro pico alto en desempleabilidad como suele ocurrir en Ibagué para mirar realmente cómo vamos a actuar cuando hay tan maravillosas propuestas en la mesa y ojalá en el Consejo Municipal, la Administración, los gremios económicos, la Academia, finalmente dejemos de hablar un poquito más y más bien concertemos en hechos y acciones claras para la ciudad. Yo he hablado varias veces con Ángel María Gómez, Secretario de Hacienda de Ibagué y él nos ha asegurado públicamente que este proyecto de acuerdo es incluso mejor y más flexible que el de hace casi 16 años con Jesús María Chucho Botero, lo cual significa que es un paso adelante, que es motivante para las empresas existentes y las empresas nuevas que pueden llegar a Ibagué. Me parece absolutamente responsable lo que se ha hecho con el tema de poner los empleos directos, de quitarles las talanqueras que tenía el acuerdo anterior, esa limitante en tamaños absurda que se inventaron unos expertos tributaristas en la Secretaría de Hacienda. Me parece que Rosas, Deivi, Acevedo, en fin, los concejales ponentes Silvia, Cristina Ortiz no deben ser tan puristas en el tema de las finanzas públicas. Obviamente nadie está diciendo que se vayan a afectar, pero sí tenemos que ser un poco avesados, Efraín Valencia y Cristian Gutiérrez, para concluir el tema de los incentivos tributarios y dar un valor absolutamente diferencial para las empresas que lleguen a Ibagué o que crezcan en Ibagué en sus empleados contratados. Juan Pablo, gracias. Para cerrar mi intervención, yo creo que lo más importante es que estamos hablando, estamos todos en la misma página. Agradecerle a la alcaldesa porque está cumpliendo esa promesa que nos hizo dentro de su plan de gobierno. Bueno, reitero también, o me uno a lo que usted está diciendo, que esté el secretario Ángel María al frente del tema. Es una prenda de garantía porque él ya participó en la construcción de ese acuerdo, que fue muy efectivo. A la doctora Naidú, a Rafael Mora, que se la han jugado plenamente por la estructuración de este tema, a nuestros concejales, a todos los compañeros de los gremios. Yo creo que estamos todos en la misma página. Hay que ajustar algunos temas, pero yo creo que estamos muy cerca de lograr ese gran consenso y, por supuesto, aceptar esa invitación también de los concejales, del concejal William Rosas, con quien se ha comentado este tema en repetidas ocasiones. Y estamos a puertas de sacar un acuerdo que le va a aportar al desarrollo de la región. Y yo creo que ya son temas menores los que se tienen que ajustar en el mismo, pero agradecerle a todos esa gran disposición. Cristian Gutiérrez, gracias por estar con nosotros en el Pimpón Político de Econoticias, hablando de economía y progreso para Ibagué. Juan Pablo y compañeros de la mesa, muchas, muchas gracias. Y aquí queda la evidencia de lo que estamos haciendo, articulándonos desde la Administración Municipal, con los amigos allí concejales y, por supuesto, con los gremios, buscando lo que todos queremos, una mejor ciudad, una mejor Ibagué y, por supuesto, diversificar las fuentes de empleo y, de una u otra forma, salirnos de aquellos números tan deshonrosos en los cuales hemos traído como lastre los últimos años. Esperemos que estas iniciativas y otras más, que aquí estas ideas de la mesa salieron, por supuesto, se materialicen y, así como lo decía Jorge, que rápidamente se nos conviertan en acciones. Y, pues, para eso estamos los gremios, para acompañarlos y esperemos a que se nos dé. Por ahora, a principio tienen las cosas y este creo que es uno de los primeros pasos a dar a futuro y con el cual estamos completamente seguros de que la ciudad de Ibagué va a tener unos incentivos bastante atractivos en comparación a las otras ciudades. Concejal Camilo Acevedo, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Juan Pablo, invitación. El debate acá está abierto. Esperamos que este proyecto de acuerdo surta un muy buen efecto en mis compañeros concejales y que podamos, es decir, Juan Pablo, el insumo principal para salir a vender la ciudad y poder atraer inversión. Así es que esperamos que todos mis compañeros estén en la misma sintonía y podamos sacar adelante este acuerdo municipal. Muchas gracias nuevamente. Y que así sea. Querida María Cristina Lara, directora de la ANDI Tolima Huila, gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias Pimpón Político. Otro día hablamos de política. Gracias, Juan Pablo, por la invitación. Bueno, Efraín, gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a Jorge Enrique Palacios. Hasta aquí esta edición del Pimpón Político de Econoticias y hasta aquí la emisión central de Econoticias. Quédese con la franja informativa extendida de Ecos del Conveima. Ya regresamos. Un equipo periodístico comprometido con la verdad y el...